En esta semana FIFA 23 por fin llegó a las viejas generaciones como Playstation 4 y Xbox One y ellos podrían tener algunas dudas de adquirir este último título de EA Sports pues no busquen más porque aquí te vamos a dar nuestra opinión Este año EA Sports en las nuevas generaciones sacó el nuevo Hypermotion 2.0 pero que pasará para las viejas generaciones Pues para estas consolas solamente se tendrán que conformar con el pasado Hypermotion 2.1 que en mi opinión no es malo Dentro de este FIFA 23 podríamos decir que sí es como si estuviéramos jugando el pasado FIFA 22 pero ya es cuestión de cada quien Si somos inteligentes supongo que sí nos molestaría tener este detalle dentro de nuestro juego pero ya depende de cada uno Muchos nos preguntaban si iban a tener las nuevas cinemáticas del prepartido que en diferentes trailers nos estaban filtrando y dejen de contarles que tristemente en el video de fondo es exactamente lo que va a traer el juego como cinemática Así que no esperes ver ingresando a gente al estadio porque tristemente esta cinemática es para las nuevas generaciones El nuevo sistema de tiros libres así como de los penales donde nos cambiaron totalmente la forma de cobrar la pena máxima pues les diré que sí contaremos con ello ya que son cambios de estética que fueron agregados para ambas generaciones pero lo que no les prometo es que esto pudiera venir más adelante para los siguientes títulos de EA Sports para las viejas generaciones Vamos a hablar un tema que mucho les interesa y es el modo carrera manager y el modo carrera jugador y en el caso de las nuevas cinemáticas como por ejemplo la llegada de un jugador donde se encuentra con el técnico y la directiva cuando es presentado con sus compañeros así como los exámenes médicos y si se termina con la presentación con los medios de comunicación pues déjenme decirles que contaremos con ellas afortunadamente ya que son novedades de este modo de juego además contaremos con la oportunidad de seleccionar un director técnico de todo el repertorio que nos trae el juego de igual forma pudiéramos crear nuestro director técnico desde cero así que en este modo de juego no tendremos absolutamente todo lo que tienen las nuevas generaciones por otro lado que pasará con el ambiente del público mientras estamos jugando un partido o al comienzo de este pues tristemente será el mismo que solíamos tener hace un año ya que para las nuevas generaciones se implementó algo nuevo que hará que pareciera que estuvieras dentro del mismo estadio y te pone a pensar si ya cambiarnos de generación para el próximo año en este año nos comentaron que habían cambiado totalmente el tema de las texturas como por ejemplo la red que así se movía de una manera diferente el pasto que si ya era más realista donde nos permitía ver las marcas de un festejo o el tema de los dedos doblados de los porteros pero para PS4 que tendremos señor EA Sports pues jugando varios partidos nos dimos cuenta que en el tema del pasto contaremos con el mismo que teníamos en FIFA 22 pasto que no estaba tan mal ya que desde años anteriores se notaba el desgaste del mismo durante todos los partidos en el caso de los dedos de los porteros aunque no contamos con esto pues no creo que sea algo realmente importante que nos pueda doler no contar con él este año en donde si encontramos diferencias fue en los escaneos de los rostros de los jugadores ya que para las nuevas generaciones fueron un poco más lejos ya que vemos rostros de estas generaciones que parecía que contábamos con los jugadores reales pero para la PS4 y el Xbox One pues no contaremos con un escaneo diferente a lo que solíamos tener en los años pasados o al menos como estaban en FIFA 22 contaremos con los 5 cambios dentro del FIFA 23 en los partidos pues afortunadamente esta nueva novedad la tendremos en ambas generaciones y podremos realizar estrategias como si estuviéramos en un partido real en el caso de los venus y los modos de juego contaremos exactamente con el mismo que las nuevas generaciones donde podremos jugar desde el modo de juego del mundial y algunos otros que contamos dentro de FIFA 23 así que no nos agobiemos como en todas las generaciones no contaremos con licencias que bien contábamos en FIFA 22 como era la poderosa Liga MX y algunos equipos de la Liga Italiana como es el caso del Napoli así que nos tendremos que acostumbrar sin contar ya con las ligas y licencias dentro de este juego tal vez pensemos que nos han traído para estas viejas generaciones un FIFA 22 2.0 pero para aquellos que quieran vivir la experiencia de poder jugar con plantillas actualizadas y algunas novedades como algunas cinemáticas de modo carrera o el juego del mundial este juego es para ti pero si era de los que esperaban tal vez un motor gráfico mucho más sofisticado o nuevas novedades pues yo te recomendaría que te quedaras con el FIFA 22 o actualizar tu consola ahora si quieres saber si vale la pena pero para las nuevas generaciones adquirir el nuevo FIFA 23 pues aquí te voy a dejar otro video para que te pases a ver si realmente te conviene adquirirlo